Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, buenas. Bien. Gracias a Dios. Hola, buenas noches. Bien. Gracias a Dios. Excelente tenerlos en este miércoles. ¿Cómo dijimos que se llamaba el miércoles? Es Wednesday, miércoles. ¿Como el camello? Hump Day. Hump Day. Por la joroba, dicen. Por la joroba, por la joroba. Entonces, Happy Hump Day, le dicen. Bienvenidos a la clase. Bienvenidos a un día más. Bienvenidos a Wednesday. Bienvenidos. Gracias. Gracias. A ver, aquí donde estoy yo está lloviendo. ¿Está lloviendo por donde ustedes están? Sí. No. No. No ha llegado, no ha llegado. Sí. Sí, sí, no. Ok. Sí, en Morazán, sí. Uh, hasta Morazán. Sí. Excelente. Desde Morazán, sí. Ok. A ver, vamos a esperar a los compañeros. Ya están entrando. ¿Cómo les ha ido con nuestro website? ¿Cómo les ha ido con los trabajos en línea? No cuesta, teacher. Porque hay unos que van contractados, otros no. Y quieren estar poniendo cuando es contractado o cuando no es contractado. Sí, así me fijé. También estaba viendo que en algunas les acepta el coma y en otros no. Otros no. Sí, también. Usted pone el coma y se lo acepta. Luego lo vuelve a poner y ya le dice que no. Entonces, es como... Sí. Sí. Todas estas cosas nosotros las tomamos, las ponemos en una listita y se las pasamos a nuestro grupo de soporte técnico. La idea es de que la plataforma se vaya, pues, moldeando a cada uno de nosotros y pueda funcionar, ¿verdad? Entonces, la app, la última vez que preguntamos nos dijeron que era como en beta. Quiere decir que estaba, que se estaba testeando. Así es que esperamos. A mí costó que me cargara ahora, teacher. Ok. Ah, pues, puede hacer, puede hacer por lo mismo. Entonces, la plataforma, la app, son cosas muy recientes. Entonces, puede hacer que por eso es que dan ciertas fallitas. Pero, pero cuando nosotros ya logramos poner nuestro dedo en un tipo de error, lo tratamos de hacer lo más pronto posible. Sí, porque estaba haciendo unos ejercicios y se quedó trabada la página y ya no pude seguir. Ay, ok. Sí, a mí me pasó, creo que ya llevo como dos días que... ¿Usted qué se queda, mamá? A cierta hora, como que se arruina o como que deja de funcionar. Ok. Sí, jabal, sí, se arruina la página. Como que no nos quiere, ¿verdad? Es que es solo. No. No me... Ok. Creo que ya podemos iniciar. A ver, hasta este momento, con lo que ustedes sí ya pueden o pudieron ver en la plataforma, ¿Qué ha sido lo que más les ha costado? ¿Con qué es que ustedes han dicho, mmm, no, 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 esto sí me costó? Si dijeron algo, tal vez no los pude escuchar porque creo que estaban en mute, estaban en silencio. ¿Qué ha sido lo que más les ha costado? No. Section number five. A ver, le voy a poner share para que podamos ver la pantallita. Todas esas tienen que estar terminadas, ¿verdad? Fíjese que yo vi que mandaron un WhatsApp y habían dicho que el, que como el 6, a ver, espérenme, yo creo que lo aporté también, el 6 habían dicho. El 6. Logramos cubrir. La terminamos y luego pasamos al midterm. Algunos de ustedes que, ¿cómo les fue con el midterm? Si lo lograron tomar. Yo por ahí estoy, yo aún no he terminado. Todavía no. Ok, ok. No, me falta. Ok. Son ocho secciones. De las ocho secciones, el que vi que tenía tal vez más preguntas que todas, creo que tenía cinco preguntas. Las demás tenían cuatro preguntas. Y como que así va. Cuatro preguntas, cuatro preguntas, luego cinco. Y luego regresa a las cuatro para terminar en las conversaciones. Así que no se tardan mucho, pero sí, pónganle cuidado. Y si necesitan ayuda, acuérdense que tenemos el WhatsApp. Ok. Con eso entramos a la sección número. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Con el grupo de WhatsApp, de verdad que ayuda mucho. Sí, sí. He estado viendo. Así que muchas gracias a los compañeros que contestan, que se toman el tiempo para el WhatsApp. Ahí estoy viendo yo quién y quién no. A ver, para ponerle nota también. Con la nota y con mi librito. Amado. Ok. A ver, con eso llegamos. Llegamos a la sección número cuatro. Y si ustedes se fijan, aquí comenzamos a hablar acerca de más cosas cotidianas. Nuestra ropa, colores. Y la idea, la idea del módulo en sí, de todo el módulo, es de no aburrirlos con la misma cosa. Sino que tratar de poner diferentes cosas pequeñas que son muy importantes a la comunicación y al desempeño del lenguaje. Entonces, si ustedes sienten como que van brincando de un lugar al otro, esa es la estrategia. Para que no se aburran, para que no se lo sientan como que muy monótono, para que tengan varias cosas que ver durante la semana y durante el módulo. La ropa. Creo que no habíamos hablado acerca de ropa. Esta es la primera vez que comenzamos a hablar de ropa. Y para los compañeros que ya lo pasaron, pues vamos a ver qué tal les quedó, qué tal les asentó la lección. Comienza con el lesson objective, diciéndote acerca de qué se va a tratar y el vocabulario que tiene que ver con ropa. La razón por la cual comenzamos a hablar con ropa es porque acabamos de terminar de hablar de los adjectives. ¿Quién se recuerda qué es lo que hace un adjective? ¿Para qué ocupamos un adjective? ¿Qué te ayuda a hacer? Para calificar a alguien. Para describir a una persona. Ok. Lo podemos hacer, dijeron, para poder calificar a alguien, para poder describir a alguien. Describir a alguien. Correcto. Entonces, de la misma manera, también está la ropa, ¿verdad? En una de las secciones, aquí en la sección 4, especialmente cuando ya lleguen a, por ejemplo, los possessives, ustedes van a ver que se tiene que identificar un adjective y un pronoun. Y ahí les explica exactamente por qué. Y como también nosotros lo vamos a ver, solo que les estoy dando así como el trailer, ¿verdad? Para que tengan en mente que sí, eso sigue. Vamos a seguir hablando de la ropa. Y es muy importante porque se ocupa bastante. Ok. Con eso, habíamos dejado adjectives y nos pasamos a la ropa. Yeah. A ver. Para los hombres, creo que la ropa es un poquito diferente. Nosotros no nos fijamos en muchas cosas. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros jeans. Y con esto también quiero cubrir acerca de un jean. Porque nosotros aquí en El Salvador decimos blue jean. Y le decimos blue jean verde. A un par de pantalones verdes. Pero en realidad no serían blue jean verdes, ¿verdad? No queda. Lo que sí puedes decir es, puedes decir que son un color verde. Y eso sí puede pegar, eso sí te puede funcionar. Entonces vamos a poner aquí cosas que no vamos a decir. No. 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 No podemos decir blue jeans y luego agregarles un color. Eso no se puede porque tú ya estás diciendo que son blue jeans. Tú ya le dijiste a alguien, esos jeans son azules. Entonces, ahora, ahora los jeans es la mezclilla. Es de lo que están hechos. Y lo que ocurre es que a la mezclilla se le cambia de color. Pueden ser black jeans, pueden ser blue jeans, pueden ser gray jeans, pero no pueden ser blue jeans y luego el color verde. Así es que ojo con eso, ojo con eso. Ok. Comenzando aquí. Y viendo la ropa que tenemos. Si podemos observar, tenemos un poco de mix, pero tengo bastantes ejemplos. A ver, comenzamos con esta que está en la porción de arriba. A ver, lo vamos a hacer un poquito más grande. Y si ustedes ya pasaron por la sección 4, van a ver que esta es una de las primeras que se ve en esa sección. La ropa. Ok. Lo que queremos nosotros aquí identificar es el nombre de la ropa. Todavía no nos vamos a enfocar en el color. ¿Estamos? Ok. Vamos a iniciar. Bien. La primera que tengo yo aquí se llama jacket. 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 Y si ustedes ven, aquí está. Jacket. 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 En español, puede ser chamarra. En español, ¿qué otra palabra le pueden dar a ustedes a una jacket? La chumpa no es lo mismo, ¿verdad? La chumpa, sí, sí, es exactamente, es lo mismo. Chumpa, chamarra, chaqueta. ¿Qué más, qué más? Chumpa, chamarra. Hay personas que le llaman chaqueta. Chaqueta. Ahora, la chaqueta creo que viene del nombre jacket. Porque se le dice jacket, la jacket, la jacket, la chaqueta. Entonces, puede ser que esa también no exista, pero sí se usa. Sí se usa. Chamarra, chaqueta. A ver, ¿qué otro habíamos dicho? Chamarra, chaqueta. Chaqueta. La chumpa. La chumpa. La chumpa, la chumpa. Ok. Jacket. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Esta es una coat. Estas son de las largas. Coat. Coat. Estas se ocupan, bueno, se ve mucho, si usted ve una película en la cual están en Nueva York, no sé si usted se ha visto los gángsters esos que salen, los mafiosos, andan su traje por debajo y por encima andan esa coat. Una coat de larga. En Europa la usan. En Europa también por el frío. La usan. Se usa mucho por el frío. Se puede ocupar también por la lluvia. Pero si fuera por la lluvia, se dice raincoat. Específicamente. Raincoat. Y la raincoat. Siempre traen colores. Entonces cuando a ustedes alguien les diga, ponete esta, sirve para la lluvia, quiere decir que es una raincoat. Y esa raincoat tiene que tener un color específico. Por ejemplo, amarillo. No sé si ustedes se han fijado que hay personas que ocupan esos, unos, bueno, hay personas que les dicen panchos, hay personas que les dicen coveralls, hay personas que les dicen, bueno, chaquetas, ¿verdad? Para la lluvia. Pero en sí, coats, ¿verdad? Una coat. Coat. La siguiente es la que les estaba diciendo, la raincoat. Esta se enfoca específicamente porque es contra el agua. Entonces, la razón por la cual tú compras un raincoat es porque no quieres que se te pase el agua. El siguiente es un jumper. Ahora, yo lo estoy diciendo así bien, bien, bien asentado. No, pero en realidad solo vas a decir jumper. 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 Sí. ¿Qué, qué, qué les, a qué les parece el jumper? Un suéter. Un suéter grueso, pero esos son bien gruesos y tienen... ¿Como de lana? O hasta arriba, como de lana, correcto. Estos, no sé si ustedes se han fijado en las películas de Inglaterra. Inglaterra, Irlanda, Escocia, Francia. Estos países que son siempre bien helados, en la mayoría de los casos siempre anda una persona con su jumper por dentro. Luego, por encima trae su jacket, su coat o su raincoat. Ok. Seguimos con sweatshirt. Sweatshirt. Ahora, en la sweatshirt le pueden decir ustedes sweater, sweatshirt, sweater o también se le puede decir hoodie, hoodie, porque tiene el gorrito. Ajá. Entonces, es un sweater, pero tiene el hoodie. Ahora, cada uno de estos tiene su propia regla. Por ejemplo, si tiene botones y se puede abrir, tiene un nombre. Si no tiene botones y no se puede abrir y es completamente sellado, es otro nombre. Entonces, si tiene el cuello muy grande o muy pesado, tiene un sub específico. Entonces, por eso es que hay tantas definiciones. El sweater, sweatshirt. En este caso también podemos ver el jumper. Está el hoodie. Entonces, ahora, en sí, el sweater es muy parecido al jumper. Se puede decir que son casi similares. No es tan pesado, pero sí está hecho de lana. En muchos de los casos tiene un poquito de cuello. Son muy pesados, pero son bien calientitos también. Los sweatshirts son más ligeros y usualmente el sweatshirt se ocupa como para deportes. Tú saliste a correr, te vas a poner un sweatshirt. Están los sweaters que se ocupan como más para andar por debajo. Son siempre ligeros. Son un poco más delgados. Estos no tienen la porción para cubrirse, sino que solo es la porción de abajo. A eso se les dice sweaters. 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 Ok. Está el famoso cardigan. Cardigan. No sé si ustedes ya habían escuchado el cardigan. También en español se le dice el cardigan. Cardigan. Estos son suéteres hechos o tejidos de lana. Son, a la misma vez que son calientitos, tienen hoyitos un poco grandes. Entonces, lo que pasa es que las personas se lo pueden poner por encima de su ropa. Les mantiene o les da un poco de calor o los mantiene con calor. Y tiene bolsitas adelante. Entonces, siempre que ustedes vean un cardigan, usualmente va a tener, tiene hoyos bien grandes. O sea, cuando tú lo pones contra la luz, los hoyitos en el tejido son grandes. Y tiene las bolsitas. Entonces, también, Inglaterra ocupa bastante el cardigan. También en Ciudad Juárez se utiliza mucho eso. Por ejemplo, así como por septiembre, octubre, noviembre. Sí. Se utiliza mucho eso. Ok. Y uno que no. Yo creo que es lógico. Es una pregunta. Sí, sí, claro. Y uno que es como suéter, pero no lleva mangas. Solo se pone como encima de una camisa manga larga, pero tiene calientito. Esa sería, que no sería como la, 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 el vest que le dicen. Por ejemplo, yo he visto unos que ustedes, que son bien, son bien, parecen como que están inflados. Como que son chalequitos. Vest. Sí, así como chalequitos, pero sin mangas, son bien calientitos. Correcto. Y yo me recuerdo que había unos que venían con la manga y se le podía quitar el zíper, con un zíper. Y le quitabas la manga y ya te quedaba el vest. A ver, ¿cómo sería vest? A ver, pero vamos a ver, vamos a investigar aquí. ¿Cómo se dice vest? Yo, es que yo me recuerdo que era chalequitos, fíjense. Pero puede ser que no. Vest, 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 ¿dónde está? Me lo podemos ver. Solo cosas de otro. A ver, vamos a ver. Ustedes, cuando andan buscando una palabra, ¿qué ocupan para buscar la palabra o la definición de una palabra en el internet? ¿Tienen algún? El traductor de Google. El traductor de Google. Ok. El traductor. Ok, el traductor de Google funciona y es muy rápido. Solo que cuando tú le comienzas a poner más palabras y formar una sentence o una frase, ya se vuelve un poco complicado porque el traductor de Google hace una traducción directa. Entonces, el problema con eso es que a veces lo que tú quieras decir no va a ser lo mismo que el Google hace. Ahora, para palabritas, yo les recomiendo Lingui. Esta me funciona a mí mucho. Y fíjense que hay otro, si son las palabras en inglés y tú quieres saber la definición en inglés, hay un lugar que se llama Webster's Dictionary. Se me perdió. Webster's Dictionary. Lo único que este sí te da la definición, pero te la da en inglés. Pero muy bueno también. Bien. Entonces, creo que hay una opción para cambiarlo y hacer la translation de español a inglés. Pero para eso mejor yo ocupo Lingui. Así que, miren, me salió el vest, un chaleco. Un chaleco. Ok. Un chalequito. Vamos a poner este. Ok. Vamos a regresar. Ok. Seguimos. A ver, llegamos a la t-shirt. A t-shirt es una camiseta. Porque when you say a shirt, cuando ustedes dicen una shirt, es una camisa manga larga, como la que yo llevo puesta. Entonces, si ustedes me dicen, do you have a shirt, yo te voy a decir que sí, porque como ando mi camisa manga larga, ¿verdad? That is a shirt. Ahora, si yo quiero decir camiseta, salud. Esa camiseta tendría que ser t-shirt. T-shirt. T-shirt, camiseta. T-shirt. Luego está el top. 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 Para esta también hay diferentes nombres. Está el spaghetti strap, que si ustedes ven esa cosita, la línea chiquitita que lleva aquí. Hay unas, hay unas, hay unas de estas que son más delgaditas todavía y a esas se les llama spaghetti straps. Spaghetti tops. Spaghetti, spaghetti tops. También se le puede decir tank tops. Tank tops. Tank tops, sí, tank tops. A ver, llegamos a la shirt. Y ahora, el track suit. A track suit. ¿Ha visto usted? ¿Ya han visto ustedes esas? Son suéteres con pantalones de, 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 de algodón gruesos. Muchos de los compañeros, muchos, se ocupan para salir a correr, se ocupan para ir al gimnasio. Bueno, una track suit, se llama track suit, porque los que corren como profesión, antes de quitarse, la verdad, antes de entrar a sus trajes para correr, andan unos trajes y esos trajes se llaman track suits. Porque como están en la, están en la, en la pista, entonces, track suits. Track suits. Ok. Tenemos trousers y tenemos jeans y que no son lo mismo. No es lo mismo un trouser y un jean. Sí. El trouser es el pantalón de vestir. O el casual. Cualquiera de los dos pueden ser trousers. Y los jeans, sabemos nosotros que son los de mezclía y son más sport, ¿verdad? Están los shorts, que son los shorts, shorts. Está the skirts. The skirts. Una skirt es una falda. Una mini skirt es una mini falda. Skirt. Skirt y mini skirt. Skirt y skirt. Y luego llegamos a los dress. El dress. ¿Cómo es? Normal, un vestido normal del verano. Sí. Porque a la par está el dressing gown, que sería el vestido de gala. Dressing gown, vestido de gala y dress. Y luego llegamos a las calcetas o los socks, calcetines, calcetas, socks. 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 Ok. Llegamos al... Brass. Brassier, sostén, bra. Sostén, bra. Bueno, hubo un tiempo que se le decía brassier. Brassier. Pero los brassier eran un poco más anchos de la porción de adelante y la porción de atrás. Entonces, ahora, como casi no traen mucha tela, entonces se les dice bra. Pero ustedes pueden oír, pueden escuchar brassier. También hay otros que se llaman girdles. No sé si ustedes... Los girdles se ocupan para sostener todo en su lugar. Entonces, aquí, no sé cómo se le diría eso. Ok. Están los underpants. Las pantaletas. Las pantaletas. Underpants. Underpants. You could also say panties. Panties or underpants. Panties or underpants. Pasamos a lo no tan convencional, pero sí se ve muy seguido. Swimsuit. Puede ser una pieza. Pueden ser dos piezas. Swimsuit. Swimsuit. Y están los chores para ir a nadar, que son los swimming shorts. Swim shorts. Y si son de mezclía, no son para meterse a la piscina. Así es que, si a alguien se les queda viendo raro porque ustedes andan con sus shorts en la playa, es porque tal vez no es mucha la costumbre de ver chores hechos de mezclía y la playa. Swimming shorts. Swimming shorts. Swimming shorts. Swimming shorts. Y llegamos a la scarf, que es la que se pone alrededor del cuello. Bufanda. Bufanda. Scarf. Escape. Scarf. Busanda. Swimming tie club. SwimmingMs. Luego están los gloves. 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 Si son para el frío, en muchos de los casos les van a decir that they are for the snow or cold. si son para lavar platos, también, ¿verdad? Son dish gloves. Pero si alguien tiene algo puesto, usualmente son gloves, guantes. Llegamos a la hat, que es el sombrero. Sombrero. La hat, sombrero. A una cachucha se le dice cap. Cap. Ahora, si tú le dices hat, no estás mal. Porque en la cultura general, en estos momentos, a todas las cachuchas le dicen hat. Entonces, no es muy seguido que alguien te diga, sí, pasame la cap, ¿verdad? Pero si lo escuchas, así tiene que ser. The hat is the sombrero. The cap es la cachucha. Llegamos a las boots, las botas. Y estas pueden ser de hule, pueden ser de vaquero, pueden ser de cuero, pueden ser de viunas que eran de algo bien suavecito. Siempre y cuando cubran todo el pie y luego suban hasta, bueno, cubran toda la canilla. Ya son las botas. Ya son botas. Boots. 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 Ok. El gorrito o el woolly hat. ¿Se llama woolly hat? Sí, porque el original está hecho de una lana bien pesada. ¿Y saben ustedes para qué es la chibolita que está aquí arriba? Este tipo de gorrito se lo daban a los marineros. Entonces, como las puertas de los barcos tenían un pedacito para que los marineros no se golpearan y supieran que ahí hay algo para no golpearse o para agacharse más, esa pelotita les servía a ellos para darles el aviso. Pero, ¿te quedó? Ahora no tienes que ser malinero para tener una woolly hat. Woolly hat. Pero acuérdense que es una lana bien gruesa y bien calientita. Es como las chinitas que nos dan ahora, ¿verdad? Que se siente todo el viento. A ver. Tenemos las sandals. 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 Sandalias. Si ustedes se fijan, abiertas. Ok. Slippers, que son las pantuflas. Shoes. Zapatos. Y trainers, que usualmente se ocupan para los bebés. Si ustedes se fijan, tienen el tobillo alto y eso es para darles el soporte a los bebecitos. A ver, hasta ahora, hasta ahora. ¿Han visto ustedes algo aquí que les ha llamado la atención que ustedes tal vez no habían escuchado anteriormente? Sí. ¿O ya tenían una idea de qué era todo? No. 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 Todavía. Ok. Bueno. Entonces, seguimos. Sí, sí, sí. Slippers son tenis. Slippers son pantuflas. Ah, pantuflas. Las pantuflas. Y hay slippers para mujer y hay slippers para hombre. Tennis es sneaker, ¿no? Si usted quiere ocupar, sí, tenis shoes or sneaker shoes. Sneaker shoes. Ahora, en teoría, Salvador, solo son zapatos. Yo me extrañaba que él lo preguntara algo. Ok, ok. A ver. Siempre son zapatos. La única diferencia pasó es que se comenzaron a ocupar para jugar tenis. Entonces, de ahí viene el nombre tenis shoes. Porque en realidad, ahí fue a donde comenzaron. Ahora, los sneakers salieron un poco más aquí por el término de los ochenta. Cuando se comenzó a usar mucho más el tipo de zapato. Y las personas que los compraban decían, pero yo no juego tenis. Entonces, no pueden ser tenis shoes. ¿Qué les podemos decir? ¿O cómo les podemos llamar? Entonces, les comenzaron a decir sneaker shoes. Sneaker shoes. Pero sí tiene razón. Trainers. Trainers son para los niños. Para los bebés. Entonces, no sé si usted... Bueno, nosotros aquí en El Salvador ocupamos de unos cafecitos. Ajá. Son unos... Sí. Café. Tienen... Para cuando empiezan a caminar. Esos, esos. Muy famosos. Bueno, muy famosos aquí en mi colonia porque todos los bichitos andan con eso, ¿verdad? Pero para eso se ocupan. Entonces, esos se llaman trainers. Porque tienen el talón alto. Ok. Ahora... Y los tacones, ¿sí? Los tacones. Ya llegamos ahí. Permítame, permítame. Ya vamos a llegar ahí. Ya llegamos. A ver. Aquí están, miren. Ok. Aquí tomamos más prendas. Ropa, que puede ser prenda. Pero de igual manera, ustedes lo van a estar viendo. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, los collares. Necklace. 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 Las carteras. Bags. 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 Aquí no hay... Eh, lo que ocurre es... Bueno, en... Yo diría que en los Estados Unidos. Lo que ocurre es que la marca. Mira, el diseñador o el diseño es el que marca la tendencia en el nombre. Eh, por ejemplo, esta que se ve... Estas de aquí se hicieron famosas porque los hizo una compañía que se llamaba Berking. Entonces, usted ahora, cuando usted quiere una de estas, usted pide un estilo Berking. Una Berking Bag. Y la gente que le está vendiendo el bolsón tiene que saber que esta es la hechura. También están los famosos... Eh, Louis Vuitton tiene varias... Eh... ¿Qué se puede decir? Varios diseños. Usted llega y usted pide ese y se lo entregan. Y ya... Ya... Eh, la gente que le está vendiendo como que ya tiene mucho la... La... La idea de lo que usted está buscando. Ahora. En realidad, solo es una bolsa. It's a bag. Bag. Y esta puede ser una shoulder bag, que sería esta. Grande. La que está bajito, que es una hand bag. Una bolsa. Una bolsa de mano o una bolsa de... Eh... De tu shoulder. ¿Cómo sería shoulder? Me acuerdo. Hoy sí que vengo puro inglés. ¡Oh! 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 Bueno, en esta parte de aquí, que cuando ustedes se la ponen, cuando las señoritas se la ponen aquí. Ahora. Hay otro tipo de bolsita, que es la más pequeña, que también se le dice handbag o se le puede decir una wallet. Entonces, ahí, solo cuidado de no confundirse, ¿verdad? De qué estás hablando. Ok. Seguimos. Ya habían escuchado ustedes de una balaclava. No. 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 Ok. Nosotros aquí les decimos pasamontañas. Ah. ¿Te has fijado la que se ponen los muchachos para andar? Que solo le cubre los ojos. Sí. Bueno, eso nosotros le decimos pasamontañas. Pero en realidad es una balaclava. 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 A ver, los lentes, que son los glases. Glases. Aquí vienen otra vez los slippers. Slippers. Para caballero, las sandals. Los crocs. ¿Cómo eran las crocs? No. Yo he visto, yo he visto, hay compañeros que se ponen eso con calcetines. Sí. Sunglasses, que son para el sol. Belt. En México le dicen cinto. Nosotros le decimos cincho. Sí. La bolsita o el cangarú. No sé si ustedes se recuerdan que le dicen canguro, bolsa de canguro. No se llama bolsa de canguro. El canguro viene de una marca. Había una marca que hacía de estos que se llamaba kangaroo. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, ¿verdad? Kangaroo bag. Así le fue quedando hasta que, pues, todo mundo le dice así. Pero en realidad se llama una burn bag. Burn bag. Un broche. Hay personas que ocupan brochecitos y se los ponen en el, si traen un traje, en el lapel. Un brazal, un brazalete. Un brazalete. Entonces, está el brooch y está bracelet. Brooch. Bracelet. Brooch es la pequeña prenda que te pones. Y el brazalete, pues, va en tu wrist. Vamos con ring and earrings. Anillo y aretes. Ya habíamos visto hat and cap. Coat and raincoat. A pair of gloves. Y aquí sí podemos ver a pair of mittens. Los mittens son específicamente para la nieve. Para que no se te congelen los dedos. Aquí tenemos un par de trainers, pero son zapatos ya para adulto. Entonces, se puede decir que son tenis shoes, running shoes, or trainers. Aquí están los zapatos altos. High heel shoes. High heel shoes. Zapatos de tacón alto. Tenemos los braces que sirven para detener los pantalones si no ocupas un cincho. We have a blouse. Una blouse. A skirt. Están los tights. Nosotros decimos leggings. Tenemos los yoga pants. La diferencia entre los leggings y los yoga pants. Transparencia, ¿verdad? Uno se vuelven transparentes al estirar. Los yoga pants no se vuelven transparentes. En inglés, tights. Wellington boots, que son para la lluvia. Botas para la lluvia. Un par de calcetines. Aquí vemos el hoodie otra vez. The hoodie. Swimsuit. Dress. Tenemos el bow tie. Que es el moñito que uno se pone aquí. El corbatín. El corbatín sería este, ¿verdad? Corbatín, sí. Corbatín, sí. Tenemos otra vez los shorts. Bueno, backpack or rucksack. ¿Cuál es la diferencia? El rucksack se ocupa para salir a campar. Y el backpack, bueno, lo puedes ocupar para lo mismo, pero en su mayoría se ocupa para ir a la escuela. Rucksack or backpack. Aquí tenemos la corbata, which is the tie. Trousers. ¿Qué dijimos que eran trousers? Pero era para? Pantanón de vestir. Pantanón de vestir, ok. Bathrobe. ¿Para el baño? Bathrobe. Tenemos a business suit. Business suit. Business suit. Business suit. O puede decir solo suit. Suit. Están las botas. No importa si son medianas, si son altas o súper altas. Siempre son boots. Ok. Se puede ocupar el término jacket para la porción del suit de arriba. La porción del traje de arriba se puede ocupar como la jacket también. Y esa es la que se ve aquí. ¿Cómo era la que estaba antes de las botas, dicho? Antes de las botas estaba. Sí. Creo que estábamos hablando de la business suit. La siguiente. Bathrobe. 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 ¿Qué sería como el laponés cuando salís del baño? ¿Una bata? Una bata. Una bata para el baño. Sí. Ok. Le compro eso por un dólar. Ok. Con esto, pasamos a los colores. ¿Quiénes de ustedes ya se saben la mayoría de los colores? ¿Ustedes ya se saben uno o dos? Mi hija se lo sabe casi todo. Los niños, los niños, los niños ven mucha televisión y ellos ahí lo van a ver. Ok, ok. A ver. Sí, aprende mucho inglés. Vamos con los básicos. Porque acuérdense que hay un montón de colores que a la hora de mixear estos se vuelven en otros colores. Pero los básicos, ¿verdad? Los básicos es lo que ustedes ven más seguido. Por ejemplo, black, negro. Black. 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 Negro. Black. White. Blanco. Blanco. Yellow. Blue. 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 Azul. Yellow. Yellow. Sácame un poquito de hielo, por favor. De la misma manera. Así como pronuncias el hielo para el agua, así se dice. Yellow. Yellow. El amarillo. Hielo. Pásame el hielo. Yellow. No. Le puedes dar un toque más y hacer el hielo, ¿verdad? Yellow. And it's still okay. Yellow. Hasta este momento llevamos black. White. White. Blue. Blue. Yellow. Yellow. Blue. Blue. Seguimos con el red. Rojo. Red. Red. Seguimos con el beige. 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 Creo que en español también se dice beige. 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 Orange. Orange. Anaranjón. Orange. Brown. Café. Brown. Brown. Café. Brown. Gray es gris. Gray. 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 Gris. Purple. Morado. Purple. Como el barniba. Purple. Y para terminar. Pink. Rosado. Pink. Ahora. Les quiero recordar que hay más. ¿Verdad? Miren. De este lado tengo blue. Y tengo azure. Y tengo navy blue. Entonces tengo blue, navy blue, and azure. Todos son azul. Solo que son diferentes. Diferentes shades. Tonos. Tonos. Blue sky. Sky blue también está. Sky blue. Se puede decir light blue. Usualmente cuando decimos sky blue es el mismo que light blue. Entonces light blue o sky blue. Tenemos uno que se llama wheat. A saber quién le dio ese color, pero wheat. Como que si es este la. Wheat. ¿Cómo se dice wheat? Es un arroz. No, no es un arroz. Es un grano básico. Wheat. Bueno, ya lo vamos a encontrar. El famoso yellow. Tenemos el golden. Golden. Orange. Coral. Coral. Tenemos el khaki. Coral. Caki. Brown. Black. Brown. Charcoal. ¿Cómo es? No es negro, sino que es. Charcoal. Yo no soy negro, soy charcoal. O sea, una diferencia grande, ¿verdad? El charcoal es como más grisito. Lleva como un poquito más de gris. Está el gris, gray, silver, white y ivory. Compro pintura, mi amor. Sí, cómprate un galón de ivory y vos llegas a comprar pintura y todos los ves blancos. Pero no, hay diferentes tonos. Está el ivory, el white. Hay otros que se llama off-white. ¿No han escuchado ustedes de ese? Que se llama off-white. Siempre blanco, pero tiene un tono más amarillento. Entonces, off-white. ¿Cómo es? ¿Cómo el color que le dije? ¿Crema? Wheat. ¿Cómo el color crema? ¿Correcto? ¿Qué era wheat? ¿Qué era wheat? Es el trigo. ¡Trigo! Ese era, color trigo. Aquí está, wheat. Que es como un cafecito bien light, ¿verdad? Un cafecito bien... Bien blanquito, white. Wheat. Ok, hay otros colores. ¿Cuál era? En la avena he visto esa palabra. La avena, ok. Wheat. Sí. Avena. Es avena. En la bolsa de avena trae esa palabra. Trae la palabra. O sea, como es de trigo. Sí, sí. Ok. Wheat. Trigo. A ver, red, crimson y marrón. ¿Qué les parece esto, verdad? Está el rojo, el crimson, que es un rojo más oscuro. Y el marrón, que es uno más oscuro todavía. El famoso fuchsia, que es el rosado, pero rosado fuchsia. Hot pink y magenta, que caen los tres. Purple, está plum, que sería como la fruta, la frutita. ¿Cómo? Plum, que sería un moradito, pero un moradito más oscuro. Está el cian, como ciruela, eso, eso, eso. Moradito ciruela. Qué cobarde, imagínense. Cian, cyan. Este se pronuncia cyan. No entiendo cuál. Aquamarine. Aquamarine. ¿Cuánto tiene? Teal. Teal. Teal green. Teal green. Olive. Aceituno. Green y lime. Puedo pensar sobre los colores. Mantengan los colores en mente. ¿Por qué? Ahora, vamos a juntar un poco de lo que estamos hablando de los adjectives con los colores. Por ejemplo, his name is Bob. What is he wearing? He is wearing a green jacket. He has, he has, he has, he has, he has, a yellow shirt, puede ser a yellow shirt, he is wearing a purple tie. Creo que así se puede decir. A ver, denle un vistazo. Melissa. Well, Melissa. Her name is... Inglis class. Her name is Melissa. Melissa. Si estamos hablando acerca de appearance, personality, office. Melissa has sweater white, um, short, yellow. The shorts are yellow, but the sweater, I don't think it's white. ¿Qué color sería ese? A hat, a hat red. A red hat, and the sweater, I think it's more like the aquamarine. ¿Cómo? ¿Qué color sería el suéter? Sí. White. Light green. I don't know. ¿Cómo es todo daltonico aquí? ¿Qué color será ese? No sé. Ah, ¿qué color ven ustedes? ¿Qué color? Porque yo lo veo como light green. Un verdecito claro. ¿Qué color ven ustedes? Como gris, lo veo yo. Grisito. Ok. Grisito. Celeste, claro. Ray little. Celeste. Como un color menta. Un color menta, ok. Ok. Ray little. ¿Y qué color es un color menta? A ver. Green. Si decimos de un color menta, ¿dónde queda? Es un verde, ¿verdad? Green. No, pero mire. Es que está... No, no es. No, no cae. Bueno, bueno. Pero sabemos que... Ahí está el color. Bueno, sabemos que los churros sí son amarillos. No. Ok. Y el señor Charlie. His name is Charlie. He is thin. Se puede decir, he is thin. He is well-built. También se puede decir. Ok. He has blonde hair. He has. He is wearing green pants. Eso sí todo lo que es verdad. He is Charles. Charles. He has. Carles. Wearing. Ok. Melissa. Her name is Melissa. She is tall. She has a hat. And she is wearing shorts. Ahora. Ustedes pueden decir, she is wearing yellow shorts. Porque ya sabemos los colores. ¿Estamos hasta acá? Ok. Sí. Lo que acabamos de ver, se ve en la plataforma y llega hasta el 4.4. El día de mañana, para terminar la sección 4, vamos a comenzar a ver los possessives con los adjectives. Possessives, ocupándolos con adjectives. Y vamos a terminar la sección número 4. Para la siguiente semana, pasar solo en la sección 5. ¡Woohoo! Ok. Con eso, para terminar este módulo, yo les voy a preguntar a ustedes. Y ustedes me dicen qué es lo que andan puesto. Ojo, ojo. Si no andan nada, no se preocupen. Solo digan que no andan nada. Pero la idea es que también pueden inventar. What are you wearing? Y ustedes van a decir, vaya, por ejemplo. What are you wearing? Y yo contesto, I am wearing a shirt. ¿Por qué se llama esta una camisa? Why is this a shirt? ¿Por qué dijimos que se llamaba la camisa? This is a shirt. Porque es manga larga. Porque tiene la manga larga. Correcto. Ok. What are you wearing, teacher? I am wearing a shirt. Si yo tuviera una corbata. Y tú me preguntas, teacher, what are you wearing? Yo te diría, I am wearing a tie. ¿Estamos? Ok. Ahí vamos. Contesten, contesten. A ver, todos, quítense el mute. Quítense el mute. No hay problema si hay mucha bulla en sus casas. No se preocupen. Aquí también hay bulla. En todos lados hay bulla. Y todos contestan. Clase, 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 de las ocho de la noche. What are you wearing? I'm wearing, I'm wearing, I'm wearing, I'm wearing a blue shirt. A white t-shirt. I'm wearing, I'm wearing, I'm wearing a green, a green, a green shirt. Blue shirt. I'm wearing a blue shirt. You're wearing a blue cap. Blue cap. Blue cap. Blue cap. Blue cap. Ahora lo cambiamos un poquito. Clase and the rip. A ver, lo cambiamos un poquito. Clase or rip. What is your sister wearing? What is your brother wearing? What is your husband or your wife wearing? What is your wife? What is your wife wearing? ...wearing? Y ustedes contestan, he is wearing, ¿verdad? She is wearing, oop. Y la prenda que acabamos de aprender. Ojo con eso, acuérdense que esto es la sección 4, del 4.0 al 4.4. All right, ladies and gentlemen. Con eso, les regreso su humday miércoles. Descansen. Tengan una muy bonita noche. Y los veo mañana. La damos por nuestros hijos. Have a nice night, everybody. Good night. Bye, good night. Good night. Good night, buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.